Orgullosos estamos de ser peruanos provincianos Agrupación Huellas de Cusibamba Los herederos de la música fanfina Corazón de piedra, quisieras que te ríos Corazón de piedra, quisieras que te ríos Para no llorar más, para no sufrir más Para no llorar más, para no sufrir más Para no llorar más, para no llorar más Como quisieras tener corazón de piedra Para no sufrir, para no llorar Para no sentir tus engaños, tus falsedades mujer Huellas, huellas de Cusibamba No llorar más, para no llorar más Para no llorar más, para no llorar más Es abuelo, es abuelo, es abuelo, es abuelo Para no llorar más, para no llorar más Cusibamba 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 ¡Jusibamba!